Pocos hechos de la historia siguen generando tanto interés, análisis y estudios como el nazismo en Alemania. Se analiza desde todas las áreas y siguen surgiendo nuevas historias y nuevos comentarios para hacer acerca de diferentes momentos. En este caso de lo que vamos a hablar es de una historia que vincula de una manera muy extraña al nazismo, a una tipografía llamada Futura y a la Luna. Todo parte de un protagonista que es Paul Renner que nace en Alemania, estudia bellas artes, se convierte en un pintor pero luego se empieza a dedicar a hacer tipografías. Es así que después de muchísimo trabajo en 1927 publica la tipografía que lo va a convertir en una persona muy famosa y le pone de nombre Futura. Como decíamos era el año 1927 y él tiene un éxito inmediato. Ahora en el momento en el cual los nazis llegan al poder deciden colocar a la tipografía Futura luego de analizarla dentro de una lista negra de lo que se conocía en ese momento como arte degenerado. Un poco de tiempo más tarde cuando Joseph Goebbels se convierte en el ministro de propaganda encuentra en esa tipografía algo interesante para mostrar a Alemania y al régimen como un régimen universalista con una mirada global y muy moderno. Es por eso que se utiliza por ejemplo la tipografía Futura en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Alemania. Unos años más tarde en 1958 ya tiempo después de que se haya terminado el nazismo esa misma tipografía es utilizada para publicidades de Volkswagen. Lo dije muy Volkswagen, lo dije como se dice eh. Ahora la ironía de esta historia es que en el año 1969 los Estados Unidos van a utilizar la tipografía Futura para toda la comunicación del Apolo 11. Incluso la placa conmemorativa que está instalada en la luna después de que el hombre pisara la luna en el año 1969 está grabada en Futura. El director de cine Stanley Kubrick que es uno de los directores más vinculados a la ciencia ficción utilizó y se inspiró en esta tipografía para la comunicación del 2001 Odisea en el espacio. Internet está lleno de mezclas. Uno se puede encontrar con montones y montones de usuarios que intercambian ideas para generar algo completamente nuevo. Esta noticia que vamos a mostrar tiene que ver con dos respuestas posibles por parte de las personas a las cuales le gustan mucho los autos. O una gran fascinación o un enojo absoluto con lo que van a ver. Alguien se tomó el trabajo de convertir, de adaptar un Ford del año 1932 para ponerle un motor de Ferrari V8 de 3 litros. Ahora estos V8 son muy potentes pero no lo suficiente como para poder mover los 950 caballos de fuerza que tiene. Es por eso que se le agregaron turbocompresores, se le agregaron además intercoolers, se le agregaron un radiador de aluminio y otras cosas más para poder soportar toda esta fuerza. Ahora después de tanto trabajo y tanta mezcla de ideas y de inversión por supuesto, el resultado tiene que ver con un precio que tiene este auto de 250 mil dólares. Sin lugar a dudas un ejercicio interesante para hacer es tratar de imaginar cuál hubiese sido la respuesta de Enzo Ferrari y de Henry Ford viendo cómo se juntaban sus ideas, cómo se mezclaban en este nuevo auto. La Internet de las Cosas La idea de una manera simple es que todos los objetos tengan tecnología y estén conectadas a Internet. Entonces nosotros podamos tomar información de sus objetos y que los objetos a su vez puedan tomar información del entorno para personalizar y mejorar el rendimiento. Dentro de lo que se llama Internet de las Cosas está la tecnología vestible o wearables. Es decir, todo lo que tiene que ver con ropa e indumentaria y accesorios que tengan muchísima tecnología. Es en este contexto que la marca Levis lanzó y presentó finalmente lo que había surgido en el año 2015 con Google con el proyecto Jacquard que es una campera llena de tecnología que es parte de los wearables. Está fabricada con una tela que tiene una serie de hilos que están llenos de tecnología y están conectados por Bluetooth que permiten que el usuario, quien tiene puesta la campera, pueda controlar desde la manga izquierda el dispositivo electrónico que tenga cerca, fundamentalmente el celular. Esta colección se llama Cugmute y tiene actualmente solamente un producto que es esta campera de jean que permite tener diferentes funciones o diferentes opciones para manejar el dispositivo. Por ejemplo, tocando la manga podemos cambiar de canción, podemos apagar o prender el teléfono, podemos atender o no una llamada. A su vez, todo esto forma parte de un sistema y una aplicación que se llama Jacquard, que se descarga directamente en el teléfono y que permite personalizar las opciones que nosotros tengamos a la hora de manejar nuestra campera. El tema de la batería siempre es fundamental y es por eso que tiene una autonomía de dos días y se puede cargar vía USB. A todos los que les fascina la ciencia pueden encontrar en internet diferentes opciones a la hora de encontrar experimentos, mucha información, noticias. Algunos de esos experimentos son tan peligrosos como fascinantes. A ver, si nosotros partimos de la base de que un láser trabaja a una altísima temperatura para realizar un corte y a su vez que el hielo frente a temperaturas muy altas empieza a ceder, la idea de cortar un enorme hielo con un láser parece una cosa facilísima. Pero una vez más, la realidad y en este caso la ciencia nos demuestra que nada es tan simple como parece y que siempre hay algo más para tratar de aprender e intentar. Un usuario en internet explicó perfectamente con un ejemplo lo difícil de este corte que se intenta hacer. El primer punto problemático es que no se puede mantener constante la temperatura del láser. El segundo de los problemas con el que se encontró este usuario es que por más de que ese láser tenga una potencia enorme, no puede realizar un corte grande, grande, un corte de todo un bloque de hielo. De todo un bloque de hielo. No se puede hacer un corte limpio, exacto, de todo un bloque de hielo. De esta forma y como lo vemos en el video, el cabezal que utilizan para el experimento solamente llega a cortar una parte muy pequeña de un bloque gigantesco de hielo.